¿Les gustaría que viera lo de MrBeast? ¿El video por el que están funando a MrBeast? ¡Curaremos la ceguera de mil personas! ¡Será una locura! La mayoría de nosotros vemos el mundo así ¡Casi llegamos! Aunque escuchen bien, 200 millones de personas ven el mundo así ¡A la verga! Pero, ahora hay... Claro, es que hay distintos tipos de ceguera, es algo que la gente no sabe, ¿eh? Caminos Ella es solo una de las mil personas ciegas que ayudamos alrededor del mundo No pueden ver, pero tenemos toda la tecnología para arreglarlo Sí, la mitad de las personas ciegas necesitan una cirugía de 10 minutos ¡Qué locura! Sí, ¿cómo vas con la anestesia? ¿Bien? No puede ser, ve a todo el mundo ¡Ay, puedo ver claro! ¡Santa de alegría! ¿Nos tomamos una foto? Sí, puedo ver tu cara, puedo ver tu cara, puedo ver tu cara Si te preguntas cómo la cirugía hace que la gente vuelva a ver Es porque el cristalino de sus ojos está tan nublado que no ven a través de él Así que se usa una mini aspiradora para succionar el cristalino nublado ¡Wow! ¡Lo succiona! Y se sustituye por uno artificial La cirugía es así de simple Pueden volver a ver Y en 10 minutos, loco Saber que hay gente que neta está en desacuerdo con esto son unos hijos de puta Además, ¿cuánto costará esa operación? Dios mío O sea, además como si fuera algo nuevo Como si el youtuber hubiera inventado el hecho de hacer un video ayudándole a alguien En la televisión yo he visto eso desde que soy pequeño O sea, ¿quién no ha visto en la tele que un programa se quería hacer el bueno Y iba y le daba regalos a no sé quién Le ayudaba tal con no sé qué El America Got Talent literalmente se trata Y le han ayudado un montón de gente discapacitada que se presenta ahí O sea ¿Por qué lo critican? Como a los youtubers como siempre No, es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo Y este cabrón lo está haciendo Amigo El día que tú le pagues la operación, así sea, a una persona Con este tipo de discapacidad Y ves la reacción No creo que te quede la mala fe de criticar algo así ¿Sabes? Además que hay gente que se ve Que puede hacer este tipo de cosas de buena fe Y habrá otra gente que lo hace porque quiere que le tiren flores ¿Sabes? Yo te podría decir gente que puede hacer este tipo de cosas porque le tiren flores Pero MrBeast no necesita eso, amigos O sea, es el youtuber más famoso del mundo actualmente Es un tipo que ya tiene la fama que quiere tener Que tiene el reconocimiento que quiere tener O sea, él no necesita esta viralidad No es un tiktoker que quiere tener el tiktok viral No lo es Porque no lo necesita Porque ya lo logra O pagándole a mil personas una operación para quitar la ceguera O haciendo un juego con un millón de dólares en competencia ¿Sabes? Tal vez lo malo es que lo monetiza Pero tú crees A ver Si alguien le tendría que ofender esto Es a las personas que aparecen en este video Y a sus familiares ¿Tú crees que alguna de estas personas Le dice a MrBeast Por favor, no te lucres de mí? No Les hizo algo que les está cambiando la vida Les hizo algo que les está cambiando la puta vida Están solamente agradecidos con él Y ya está Además, cada una de estas personas que fueron Y asistieron a este video Sabían que MrBeast iba a sacar un video Y es un video que participan Para dar un mensaje Para simplemente mostrar Cómo puede ser que hay gente que a lo mejor Ha pasado toda su vida De una manera que nosotros no sabemos ¿Usted pagó mi cirugía? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sabe qué? Aquí tiene 10 mil dólares para que su día se abro ¿Está bien? Arreglaremos la vista de más gente ¡Me abraza fuerte! Y acabamos de empezar Aún nos quedan 980 vidas por cambiar ¡Dios! Mi reloj nunca lo había visto No puede ser Tengo ceguera nocturna No puedo ver Y solo te acostumbras a ella Soy Nolan, por cierto Soy Carl ¿Tú eres Carl? Conozco a un Carl No es un buen tipo El momento de la verdad Wow, eres guapo, ¿verdad? ¿Pero cómo es? ¿Qué es lo que ves? Borroso ¿Cuánto tiempo lleva sin poder trabajar? Cuatro meses ¿Has oído hablar de la profesora Vizca? No podía controlar a sus alumnos Necesitaré anestesia cuanto antes Oh, amigo Ya no está nublado ni borroso Es perfecto ¿Cómo ves ahora? Puedo verlo todo No necesito estos Nuestro siguiente paciente es Charlie ¿No puedes leer nada de este texto en la tele? No Es una E o algo así No sabrá que ganó 10 mil hasta después de la cirugía No puedo esperar a ver su reacción Charlie ve todo justo a... Es una operación de 10 minutos, loco ¿Cómo te puede cambiar la vida tanto en 10 minutos? Sí Y le ha hecho la vida a su familia y a él extremadamente difícil Yo era cajero y mis ojos se estaban poniendo tan mal que no podía ver cuánto dinero devolver Quiero recuperar la vista y volver a trabajar Vas a estar muy feliz después de esta cirugía Ya veremos después Confía en mí Amigos, el simple hecho de que sea una operación de 10 minutos que la gente no se hace Es solamente para imaginarse cuánto puede valer cada una de estas operaciones Es que no sé Pienso que... ¿Cómo puedes cancelar a alguien? Sé que el cancelamiento viene más de la comunidad gringa, ¿no? Creo que esta gente que a lo mejor no entenderá muy bien Viene más de la comunidad gringa que la comunidad hispana Cuando los pacientes entran al quirófano existe la posibilidad de que recuperen su vida Y si la cirugía sale bien, Charlie podrá volver a trabajar A ver ¿Cómo te sientes? Ok, a ver si puedes leerlo ahora ¿Qué dice ahí? Acabas de ganar 10 mil dólares Aquí tienes No puede ser No es broma Papá Se siente bien No creí que pudiera volver a ver Muchas gracias a todos No quiero perder nada de esto Yo lo sostengo No, yo lo sostengo Mira, yo también pienso... ¿Yonis? Vivimos en un mundo muy jodido Vivimos en un mundo de gente mala De gente aprovechada De gente interesada Por eso Muchas veces creemos que la gente hace las cosas con mala intención o de mala fe Y no O sea, aún hay gente que a lo mejor hace las cosas simplemente porque le gusta Obrar bien Porque le gusta tener detalles Porque habrá gente que... O sea, entiendo que hemos visto tanta mierda en nuestras vidas Que creemos que los malintencionados Que la gente siempre tiene una mala intención para hacer algo Pero también hay gente que es verdaderamente buena Y que a lo mejor simplemente quiere ya estar No sé, hacer algo bueno por alguien más ¿Sabes? Yo estoy seguro que Delante de las cámaras Mr. Beast acaba de pagar la operación De mil personas Para que puedan recuperar la vista Pero podría meter las manos al fuego Y estoy seguro ¿A cuántas personas No ha operado él? ¿No le ha pagado un tratamiento? Sin necesidad de sacar un video ¿A cuántas personas? Estoy seguro que son más de mil Te lo juro que son más de mil En realidad no es doctor Es un tonto ¿Necesitan ayuda? No he sido yo en los últimos 62 años En verdad puedo ver tu cara ¡Qué locura! Ya puedo leer esto Cuando salgas del quirófano ¿Qué es lo primero que te emocionaría ver? A mi hijo Me ha apoyado durante todo esto Antes de la operación Mencionó que lo primero que quería ver Era a su hijo Verlo a él Ver su cara Eso es lo que he hecho de mí ¿Me vas a hacer llorar? No, no Eres bueno amigo Eres bueno Eres muy bueno amigo Muy bien No puede ser amigo Ahí lo tienes ¿Ves? Hola papá Wow No llores Ahora puedo ver los rasgos faciales de todos Está un poco borroso con mis lágrimas saliendo ¿Cómo va todo? Ok Me suscribí a tu canal hace 11 años ¿En serio? No puede ser Jeremiah tiene ceguera en el ojo derecho desde que nació Y ha afectado su visión durante toda su vida ¿Te emociona poder ver con los dos? Espero que la cirugía salga bien Como Jeremiah nació con cataratas Su ojo derecho nunca ha recibido luz Significa que esta cirugía solo tiene un 50% de posibilidades de funcionar Creo que deberíamos comenzar y luego hablaremos cuando acabe Y mientras la cirugía de Jeremiah estaba en marcha Conocí a otro joven llamado Satchel ¿Te dijeron que iba a estar aquí? No No tenía Tiene mala visión desde que nació Y casi pierde la vista por completo tras un accidente de go-karts Todo lo que veo es borroso y colores Apenas puedo ver las formas No puedes conducir, ¿verdad? No, no puedo Y esta es la verdadera razón por la que hacemos esto La ceguera puede quitarte partes de tu vida Y sabes, quiero conducir Como no puedo conducir me quedo en mi casa Buena suerte, te veo después de la operación Wow A ver Satsuma Vulcano World of Warships No mames Mencionó varias veces que en serio quiere conducir después de que esta operación arregle su vista Nos vemos al final del video cuando nos sorprendan ¡Máximus! Amigo Gracias por ser rey Bienvenidos a todos los Maximerics Bienvenidos amigos Bienvenidos Vean un slant Vean Es broma Saludos perro Bienvenidos sean todos Andamos viendo el video por el que funaron a MrBeast Y Confirmo que Al minuto 5 son con 04 Y entre más de 40 mil personas No hemos encontrado la funa No No hay funa a la vista Es un perímetro limpio No es una zona minada Aquí por el momento no hay funa Andamos con un nuevo Tesla Pero primero Veamos si la cirugía de Yeremaya fue exitosa Me cago en la verga Hagámoslo ¿Cómo te fue? Bien ¿Sí? ¿Estás emocionado? Wow Sí Listo Toma tu tiempo sin presiones Wow Todo se ve mucho más claro ¿Sí? Para que este día sea aún más especial Como estás a punto de graduarte del bachillerato Queremos darte 50 mil dólares Para que los uses en la universidad Está loco, ¿eh? Ni siquiera pienso que esto es real Estoy esperando que despierte Dios mío Además, muy seguramente esto A lo mejor un hospital O un doctor Se puso en contacto con MrBeast Y le presentó la propuesta, ¿eh? Que suele pasar O sea, a mí, por ejemplo Se me han acercado Algunas No sé Se me han acercado Refugios de animales Orfanatos Hospitales Y me han dicho Oye, si algún día quieres hacer tal cosa No sé qué es tú y lo otro Nunca he concretado Con Con el único que he concretado Es con De animales Pero prefiero yo apoyarles de una vez Una vez me acuerdo que Había un refugio Que necesitaba mucha ayuda Porque se acababa de caer un Creo que acababa de llover muy fuerte Y habían perdido no sé qué Se había caído algo O creo que fue en un temblor No me acuerdo mucho Pero pues he preferido yo Decir, a ver Para que sea más rápido Les ayudo yo con esta parte Pero muy seguramente acá Créanme que a lo mejor Un doctor o un hospital Se puso en contacto con él Y le dijo Queremos hacer esto Tú tienes los medios Para poder hacerlo Y podríamos hacer algo chido Dios Es que solamente lo veo Como una buena iniciativa, loco Creer que en verdad O sea Sé que la funa Viene más por parte Angloparlante Pero no dudo que algún latino Vea esto y diga Sí, estuvo feo Que se aprovechara de ellos Es que no veo El aprovechamiento O sea No lo veo Y ahora veamos Cómo salió la operación De Satchel Sale Satchel Ahora no veo Nada borroso Esto es genial Qué raro se ha de sentir Verdad Ver toda tu vida De manera distinta Ha estado bien Sabes Puedo mirar los autos Y pienso Guau, puedo ver ese auto Hasta allá Eso está bien Si vas a conducirlo Sí Tengo una sorpresa para ti ¿Te importaría cubrirte los ojos? Espera Espera Sé que es algo irónico La cirugía es reciente Satchel Quítate el antifaz ¿Qué? Te presento a tu nuevo Tesla Si Chris lo destroza Compraré otro Hola En verdad no puedo describir Con palabras Cómo me siento ¿Alguna vez has conducido Un auto? No Me encanta Que dejemos que nos lleve Alguien que no podía ver Hace un par de semanas Espera Hay un cono Que puedes golpear No golpees los conos Eso estuvo bien No solo estamos ayudando A la gente en Estados Unidos También vamos a otros lugares Del mundo Porque desafortunadamente Casi la mitad de la población Con ceguera curable No tiene acceso a esta cirugía Así que quería ofrecer esto Al mayor número de gente posible ¿Quién sabe? No mames ¿Quién sabe cuánto costará Esta operación, loco? Cuando una operación Es tan corta Relativamente fácil Y la gente no se la hace Es porque ha de ser carísima Ahora puedo ver, amigo ¿Cuántos te? Dos ¡Puedo ver! Para agradecerte El haber sido tan amable En este video Queremos hacer una donación De cien mil dólares Le dará la vista A miles de personas ¿Cómo le digo? Me siento nueva ¿Puedo verlo todo? Mi mamá A ver, a ver, a ver, a ver Mi mamá tiene que hacerse algo así Y ella al menos dijo Que eran como entre Veinte mil Mil y treinta mil pesos ¿Veinte o treinta mil pesos? Ok Veinte o treinta acá Claro O sea, es que Mil dólares Mil quinientos dólares Aproximadamente, ¿no? Guau No puede ser Eres tan hermoso Guau Gracias, Mr. P Gracias Gracias Es maravilloso el video, hermano El que vea mala fe en este video El de la mala fe es él Es como yo lo veo Y la funa Exactamente Es caro Pero a ver Es necesario Pero a ver Es un poco irónico, Irina Y si tienes el dinero Pues para adelante Ah, claro Claro La gente que no se hace esa operación Es porque no tiene el dinero O sea, no creas que es porque ¡Ay, no! ¿Para qué? O sea, no mucha gente cuenta con Veinte mil o treinta mil pesos de sobra Que es literalmente eso